Ay, 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 Estroncio, ¿me oyes? Estroncio, escúchanos. Nada, nadie les había hecho caso y el curandero Estroncio no respondía al teléfono inténico. Parecía que todos estuvieran dormidos. Y de pronto... El 15 de septiembre de 1936, en la presidencia del general Jorge Ubico, se inauguró la TGW y un día después fue lanzado el radioteatro en Guatemala. El 15 de enero de 1946, la conocida Marta Bolaños de Prado formó el primer radioteatro infantil, mismo que hasta la fecha lleva su nombre, el cual adaptó obras literarias como Caperucita Roja, Blancanieves y La Bella Durmiente con ayuda de María Luisa de Aragón. También se contó con la participación de Ana María Bocaletti y Jorge Prado Bolaños. El 4 de julio de 1963, se lamentó el descenso de doña Marta Bolaños de Prado, una figura muy importante en el ámbito artístico-social en Guatemala. Desde dicha fecha, Marina Prados Bolaños estuvo a cargo de la dirección del radioteatro infantil hasta el año de 1985. Posterior pasó a la dirección de su hija Anabela Palma Prado de Andrade, quien hasta la fecha dirige el radioteatro infantil. Cabe resaltar que es un programa que ha sobrevivido durante 65 años en toda Latinoamérica y el cual ganó la medalla de La Paz en el año 2005. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo al radioteatro? Dos años. ¿Dos años? ¿Cuántas horas de ensayo tenés antes de salir al aire? Dos o tres. ¿Dos o tres? ¿En qué te ha ayudado en tu estudio, en tu vida personal el radioteatro? A desenvolverme en más y el hábito de la vida. ¿Cuántas horas de ensayo tenés antes de salir al aire? Gracias por ver el video.